Este proyecto, importantísimo, fundamental, como es la conexión de la nación del 332 a su paso por Beridor con la avenida de la Comunidad Valenciana, lo que comúnmente se denomina el vial discoteca. Pues estamos ejecutando desde el Ayuntamiento de Beridor con fondos propios, una inversión que finalmente rondará los 20 millones de euros. Estamos hablando de no solo la construcción de un vial con dos carriles en cada sentido de circulación, hablamos también de la movilidad ciclista, hablamos de soterrar el vial precisamente bajo el paso del tramo de Ferrocarril de la Ciudad Valenciana, de esta conexión entre la Intermodal y la Estación del Escobes, y estamos hablando también de una gran rotonda que transitará justo por debajo de lo que conocemos como la variante nación del 332 y además en conexión con lo que es el plan parcial, en este caso el polígono industrial y comercial de la ciudad. Me atrevería a decir que, presupuestariamente, es la obra más importante que se está ejecutando en este momento en toda la provincia de Alicante, la está haciendo un ayuntamiento, la está haciendo el Ayuntamiento de Beridor, no solo en lo dotacional económico, sino en este momento en ejecución, con la cantidad de infraestructuras que nos hacen falta y ante la negativa, tengo que decirlo también, del Estado en lo que hay una intermodalidad y interconexión de otras vías que son de su exclusiva responsabilidad, pues estamos ejecutando para mejorar muchísimo también la conexión comarcal. Además, señalar que si todo va como está funcionando hasta ahora, pues vamos a tener la oportunidad de hacer viable ya el tránsito normal y habitual en funcionamiento para el verano del año 25. Yo lo llamo la nueva conexión de acceso a avenidor, desde la zona norte del municipio, un nuevo acceso desde la variante que va a mejorar muchísimo la posibilidad de acceder al municipio desde otro punto, con una flexibilidad en cuanto a potencialidad de la conexión con la carretera nacional increíble. Dirección Valencia y Dirección Alicante no es solo una carretera, si no es una carretera urbana con dotación de servicios. Tenemos agua potable, tenemos sanamiento, tenemos pluviales, va a haber accesibilidad petrolera y ciclista. Bueno, ahora mismo vamos a empezar con la parte de servicios urbanos. Nos queda entre esos trabajos, más los temas de pavimentación, pues como decía el alcalde, la previsión debe ser a lo largo del verano de 2025 tener esto prácticamente terminado y que empiece a poder ser operativo, con lo que yo creo que se acaba de configurar la red de conexiones y accesos al municipio con esta conexión y lo acaba de completar. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina